Muchos se preguntan, Lil, ¿cómo es que lo haces? Aprendices no se forcen, que con esto se nace. Inquality Muse. Con tu piel morena, tu cuerpo es sirena. Tú me tienes loco y me haces sola. Con tu piel morena, posando en arena. Tú me tienes loco. Oh, oh, oh. Bella mujer, del cuerpo es cultural. Sin retoque lo de ella es natural. Su belleza me lleva a viajar. Y cuando duermo siempre sueño que nos vamos a casar. Tiene su flow y un suave el contagioso. Riquete azul, se sentirá grandioso. Mami en bikini en la playa es maravilloso. Y cuando también su cuerpo está fútbol, lucioso. Con tu piel morena, tu cuerpo es sirena. Tú me tienes loco y me haces sola. Con tu piel morena, posando en arena. Tú me tienes loco. Oh, oh, oh. Es que estoy loco y me patina el coco. Quiero tenerte aunque sea poco a poco. Que tú te pongas pa' mí, que poco a poco cuando te veo me inspiro. Tú eres quien me prende el foco. Yo quiero ver tu piel, posando en la arena. Quiero ver tu piel morena mujer. De ti me enamoré, de tu cuerpo de sirena. Tú estás buena, hermosa mujer. Con tu piel morena, tu cuerpo es sirena. Tú me tienes loco y me haces sola. Con tu piel morena, posando en la arena. Tú me tienes loco. Oh, oh, oh. Con tu piel morena. Tú eres quien me eleva las estrellas, bebé. Tú me tienes loco. Es que pasé que me patina el coco, girl. Con tu piel morena. Es que yo estoy pa' ti, tú estás puesta pa' mí. Dile. Tú me tienes loco. Y yo quiero ver tu piel, posando en la arena. Quiero ver tu piel morena mujer. De ti me enamoré, de tu cuerpo de sirena. Tú estás buena, hermosa mujer. De ti me enamoré.